¡Hola creativos! Soy Decreción Esquevariax y hoy vamos a hacer borlas con lana. Los materiales que necesitaremos son lana, tijeras, cartón. El cartón lo podemos sustituir por una tarjeta. Lo que vamos a medir es el tamaño. Puede ser a este, va a salir corta o de este lado. Depende de nuestro gusto. Aquí más o menos son 10 centímetros. Podemos combinar las lanas o hacerla con un mismo color. En mi caso voy a combinar las lanas. Vamos a empezar contando las vueltas. Entre más vueltas va a quedar más esponjoso. Aquí ya tengo 10 vueltas. En mi caso, como les dije, las voy a combinar. Voy a hacerle un nudo a este para seguir dando más vueltas. Ya con el nudo cortamos los excedentes de los dos lados. Y seguimos dando vueltas. Aquí voy a hacer otra combinación. Igualmente el nudo corto. Y sigo dando las vueltas. Cuando ya tengo las vueltas que quiero, voy a cortar del lado donde empecé. De esta manera. Ahora corto un trozo más de lana. Voy a meterla por este lado. Voy a colocarla aquí al centro. Y voy a hacerle un nudo. Ya teniéndola así. Ahora sí, vamos a recortar por este lado. Ahora con un trozo más vamos a colocarlo más o menos un poquitito más arriba de la mitad. Y volvemos a hacer otro nudo. Y ahora vamos a tratar de bajar esta parte para que nos quede lo más plano posible. Vamos a ganarlas. Vamos a tratar de peinarlo y vamos a que esta sea nuestra medida para cortar el exceso para que todos queden parejos. Ahora si queremos lo dejamos así con dos. Yo voy a agregar un tercero para poder hacer una trenza. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.